Hola Badeva Denses, ¿cómo están? Yo soy Máfer Covarrubias y en esta ocasión en nuestra sección de Badeva Estilo, nos toca visitar una boutique precisamente llena de eso, de estilo. Vamos a descubrirla. Ubicada en un precioso pueblito de Bahía de Banderas, encuentras esta boutique multimarca llamada Kaftan, sobre Lázaro Cárdenas número 86 en Bucerías Nayarit. Kaftan logra ofrecerte lo mejor de la moda de playa en un mismo lugar, buscando ofrecerte no nada más ropa llena de estilo y en tendencia, sino preocupándose también por la comodidad, con cortes favorecedores y telas frescas de la mejor calidad. Podrás encontrar joyería, calzado, accesorios y ropa de playa, desde salidas de baño hasta vestidos en nino, e incluso una línea cosmética de cuidados para la piel. Kaftan está conformado por diversas marcas, dándole prioridad a diseñadores mexicanos. Así es que ya lo sabes, no olvides visitarlos y pregunta por Janice, la anfitriona estrella de este maravilloso lugar.